La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes Del Evangelio según San Marcos Jesús entró en Cafarnaúm y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y empezó a enseñar Todos estaban asombrados de su enseñanza porque él se enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu impuro que comenzó a gritar ¿Qué quieres de nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios Pero Jesús lo increpó diciendo Cállate y sal de este hombre El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros ¿Qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad Da órdenes a los espíritus impuros y éstos le obedecen Y su fama se extendió rápidamente por todas partes en toda la región de Galilea Esa manera que tiene Jesús de enseñar Es un modo distinto, hasta ahora desconocido Porque él habla como quien de verdad tiene autoridad Una autoridad que no es delegada por otros Sino que ha recibido del Padre Eterno Y una autoridad que ejerce desde la credibilidad de un testimonio coherente Y una manera de enseñar que está impregnada de sabiduría popular Que ha vivido de la tradición judaica Del hogar de Nazaret De la vida sencilla de un hogar Con parábolas Con un lenguaje asequible a todo el mundo Jesús revela los misterios de Dios Y enseña de un modo distinto Que también nosotros, con creatividad y audacia Con nuevas parábolas y sobre todo Con una autoridad que no sea un autoritarismo sino servicio Podamos al modo de Jesús también Ser catequistas y evangelizadores En el tiempo que nos toca vivir Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que me separe de ti Que le bendiga El Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!